¡Buenas de mariachi juvenil de Colombia! ¡Buenas de mariachi! 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 Siempre tú y yo, la sangre es la misma que enciende el corazón. Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te lo ruego. Caminemos siempre juntos y adonde vaya te llevo. Si la vida nos separa, Dios me jure. Te prometo que en mi corazón existes como tú. Sangre en mi cuerpo, que en mi corazón existes como tú. Sangre en mi cuerpo. Dona un aplauso para él. Sangre en mi cuerpo. Gracias a mi querido viejo para él. Vamos con esta canción, esperaba que. Dona un aplauso para él. Es un último infierno, que andas hoy esperando. Y en la tristeza al alma, ni de tanto venir andando. Por lo que no nos tenemos, es que somos tan distintos. Es mi presión con el vino, con trampina y vino tinto Miendo un niño en este tiempo Ahora ya caminas lento, como perdonando el tiempo Yo soy tu santo y mi viejo rojo, soy tu silencio y tu tiempo En el tiempo somos buenos y una fórmula pesada La raza la vino encima, sin carnaval de comparsa Viejo, querido viejo, ahora ya caminas lento, como perdonando el tiempo Yo soy tu santo y mi viejo, yo soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Fuente el aplauso para Omar Queremos una hermosa canción de aparte de tus hijos, mi querido cascarrabia es para ti Omar Mi querido cascarrabia es para Omar Mi querido cascarrabia es para Omar Mi querido cascarrabia es para Omar Yo te llamo cascarrabia es para Omar Yo te llamo cascarrabia es para Omar Mi querido cascarrabia es para Omar O te llamo cascarrabia es para Omar Mi querido cascarrabia es para Omar Y porら mi querido cascarrabia es para Omar Y por course onder mi ser Pido a Dios que no me vayas En mi aurora de mañana Para mirar en tu figura Recosar en la ventana Mis consejos me han servido Para encargar mis montañas Por su viejo querido Dios bendiga tus palabras Si señor, bueno, yo voy a cometer las palabritas Quienes agradecer por ese hermoso detalle aparte a tus hijas Tengo seis Buenas noches Bueno, yo les agradezco a mis hijas que están conmigo hoy A mi familia, a mis amigos Y pues me siento en una reunión estrella Pues es la experiencia que estoy así Espero estar con ellos para siempre O sea, mientras viva Yo vivir para ellas todo Bueno, muchas gracias Bueno, me gustaría preguntarte Omar ¿Qué canción te gustaría escuchar? Tenemos mujeres divinas Mátalas en el rey Me gustas mucho Me gustas mucho Pero ¿por qué se ponen nerviosos hoy? Mujeres divinas Ah, no, me rechazo Pero vamos con mujeres divinas Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las botellas Pidieron que cantara mis canciones Y yo canté unas dos en contra de ellas De pronto se me acerca un caballero Su pelo ya pintaba algunas canas Me dijo, le suplico compañero Que no haga mi presencia que las das Le dije que no soy más increíble Hablamos pero no hay que nos pagar Es un hombre opinaba diferente Sería un hombre jamás lo traicionado Es un hombre opinaba diferente Sería un hombre jamás lo traicionado Me dijo, yo soy uno de los seres Que más ha soportado los fracasos Y siempre me han dejado las mujeres Llorando y con el alma y a pedazos Más nunca le reprochan mis heridas Se pierde que sufrir cuando se ama Las obras más hermosas de mi vida Las he pasado al lado de un mamá Podríamos morir en las cantinas Y nunca le podríamos olvidar las mujeres Mujeres, mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Mujeres, mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Rejo las mujeres tan divinas A ver, un aplauso Chegamos un hecho de mariachi Para que sean los hombres hermosos A interpretar mis brazos Pau pau pa 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 Ay, mirad los viejos somos, a mirar en tu rica boca todos dicen, ay, Chabela, eso, y saben que luego quieres un miedo y que me desplaza, somos seis, fuertes, fuertes todos, están como callados, ay, Chabela. Ay, Chabela, 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 es el hombre que yo llevo. Ay, chabela, es el hombre que yo llevo. Por eso que no me llevo. Y no quiero que apresen a la sesión a la sesión, a la sesión, a la sesión, a la sesión, a la sesión. 1, 2, 3, mariachi ¡Preza atención! El baile perro, que lo baila el lado Que lo baila el bajo, que lo baila el bajo El baile perro, así que lo baila el bajo Que lo baila el bajo, que lo baila el bajo Pero comenzamos y entonces vamos para que me acompañe con el mariachi claro que sí usted también no se me escota porque la veo todavía si señor usted no pese a su mano porque también me veo para acá usted no sabe usted de la parte de atrás de que el mariachi me lo coge la cintura por detrás no, ¿quién le va a pegar? ¿usted le va a pegar? ¿quién le va a pegar? que levante la mano a ver y no me falta una me falta una me falta una suéltela niña si niñas y el homenajeado va conmigo suéltela usted me va a coger la cintura por detrás a ver ¿qué le dice? un, dos, tres, cuatro se ponía de fuerza esa noche va a volver y tenga la amensada porque voy a hacer rucho y sea rucho rucho y serrucho y serrucho y serrucho y serrucho porque soy el que es la clava clava, 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 clava A contactar con la planta, cuidado, no soy su carpintero Ay mamá, ay mamá, yo soy su carpintero Ay mamá, si me coloco la partela Vamos a hacer el zapateo mexicano Popisando hermigas, mamá Pero listo Y dice, un, dos, tres, mariachis Eh, eso, excelente Un, dos, tres, mariachis Que lo bailes bajado Que lo bailes bajado Que lo bailes bajado Que lo bailes por eso Que lo bailes bajado Que lo bailes bajado Que a mis días y a misateriales Pero es mi menos tiempo Que tus sueños se 경enco Y te digo que qué oí Y en mis días y en mis cortes Y en mis sueños te contemplo Y te digo que qué oí Ahora te doy suerte a decir Chabela Te doy suerte a decir Muchísimas gracias por participar con el barrio chido Bueno, vamos a mostrar una última canción ¿Qué canción te gustaría escuchar? Me gustan mucho Me gustan mucho Esa, esa, esa Hoy Camino de la Vida Camino de la Vida Bueno, son Camino de la Vida para ti Pero me gustan mucho De prisa como el viento Cuando son los días y las noches De la infancia Y un ángel nos separa Sus cuidados Mientras sus manos cerrarán Las distancias Y sus días y los sanos Como cumple miles Les oigo a los amigos De mi colegio El alma ya definió Sus perfiles Y mi corazón Al pronto acusar Con un sueño Y un rojo De mi colegio Les quiero poder amar En el mar y en el hogar Y por la pasión Que soy Otra vez Con el dolor Y la venida Soy la esencia De mi colegio De la Vida Y me gustan mucho Luchando para olvidar Formamos el mundo de amar Un profundo Y empezó a derretar Y empezó a la sucre Etapa del camino Un hombre y una mujer Olidos con la fiel Y despidencia Los hijos en unión Que Dios te dijo La alegría y el hogar Con su presencia Alguien se quiere más Alguien Sino a los hijos Se han abrogado Con la existencia Sus goces Esfueces Y desvelos Para que no les suelten Nunca, nunca, nunca Nunca nada Para que cuando crezcan Rueguen tejo Y puedan alcanzar A su felicidad Amor Y cuando yo se con Alguien dudó Sin decir a Dios En el frío Que va a ser el mar Que va a ser el mar Que va a ser el mar Su amor mío Que hoy te pido Como le pido a Dios Y llegó a ver Esfase conmigo Si se van a hacer A su felicidad A su felicidad Muchísimas gracias Y así se despide Si no hay una chica Un placer Agradezco con todos Ustedes Y hasta la próxima Chao, chao Chao